Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming, a ver, a por remolque. Por remolque, vender huevos, dar la leche ahí a la fábrica de queso. Y los trabajadores se siguen currando. Ahí está, ahí está. Tengo que quitar las malas hierbas de aquí, eh. Pero eso con el descargador supongo que podamos. De hecho, igual luego antes... Bueno, me de hosta el tronco, maldita sea. Pasado por encima. ¿Por qué se ha dado la vuelta? Ah, no está a la vuelta, no, no. Está bien. Pero es lo más feucho. Vaya tela, vas a pasar por encima del tronco. A ver, coge todo lo que tengamos de huevos. A ver, abre. Ah, pero el problema de esto es que luego para descargarlo era un... Había que hacer ahí más truquele que otra cosa. Hostia, se me va a entrar. Hostia, me he caído yo, que no me van a entrar los huevos. 4.000, si eran dos palés. Ah, que teníamos huevos de antes. Lo guardé con los huevos. Que no era el tiempo, si recordáis, no. Lo pudimos a vender, igual, con la leche, creo, fue. Y no pudimos vender todo porque no aceptaba más. Pero ganamos bien de pasta, ciertamente. Vale, pues vamos a cargar todos los huevos que podamos cargar. Todo, ¿no? Pero bueno, con lo que cargue, no lo llevamos. No sé cuánto será. No, no, ni de coña, está todo. Y mira, si más, esto se vende arriba del todo, ¿no? A ver, 90% o nada, 90% a todo, ¿no? Este palé lleno... Bueno, en fin, que robe. Creo que estando aquí en el sitio donde salen los huevos se va a volver a llenar. No habría mucho problema. Uy, esto no me da. Aquí no doy yo el giro. O sí. Igual sí. Perfecto. Y ahora cierra. Aunque lo que decía el capitán anterior, se está abierto por ahí. La finca, así que... Buah, qué rojos, macho. Igual no pintan mucho los abetos, ¿eh? Que, por cierto, ya se han hecho grandecitos. Bueno, por lo menos tienen mal tamaño, ¿eh? Aunque esta rama... Esta rama molesta más al tráfico, ¿verdad? Esta no me deja cortarla así tan fácil, ¿no? A ver, me deja salir, pero no me deja salir, ¿sabes? Madre. Vamos. Vale, pues vamos a descargar primero los huevos y luego la leche, mensalmente. Nos da un poco igual. Uy, esto no se ve nada. Ah, y el cambio. No se ve nada la furgo. ¿Por qué? Porque baja el volumen un poco de los motores. Por el tema que la cosechará terriblemente. Ahora, para subir los machos, que no se ve nada. ¿Dónde estaba esto, macho? Volumen. Sensibilidades, no. Volumen, aquí. Vehículo. Creo que es esto, vamos. El porcentaje este es el del sonido motor. A ver, tenemos que tirar... Voy a mirarlo porque no estoy muy seguro que sea arriba del todo donde se venden huevos. Sé que se venden aquí, pero aquí tiene un cupo, o sea, un máximo. Y quiero vender todo. La leche es la vuelta. Aunque tendríamos que quitarnos peso igual era mejor ahora. Ahora voy a mirar donde es, antes de nada. A ver, apártate por si viene alguien. Madre. Aquí no molesto, ¿no? Aquí no molesta nadie. Huevos, por favor, ¿dónde vender? Huevos. Más arriba. Madre mía, macho, ¿y eso? ¿Y si metes más mods? Sí, arriba todo. El jardín. Si metes más mods con más movidas de productos, o sea, el inventario... O sea, donde buscas los precios, ¿no? Donde está a menos de ahora, pues más productos. O sea, más parria, más para abajo. A ver, te loco. Yo creo que son demasiados. Uf. Uf, colega. Me ha hecho frenar ya con esa mente ha chocado. A ver, vamos a poner automático. Me voy a acabar el pitillo que tenía ahí. Apagado. Vale, los tractores siguen trabajando haciendo el mantillo. A ver, no, es que el caballo todavía, por acabarle... Era por aquí, ¿no? El caballo por acabarle... A ver, miradlo. No sé si a que nos vayamos a... No se oye nada, macho. Súper silencioso el motor. El caballo, acabarle... Acabaré la frase. Y poco más. Igual echar agua, si ni algo necesita agua. Hostia. Algodón en un minicampo, chaval. Eso no será rentable para nada. Por lo menos tendré que hacer cinco pacas. O sea, que se haga rentable. Bueno, igual con dos pacas ya te forras, pero... No sale muy rentable el algodón. De hecho, una vez me acuerdo que hice un... No vender la leche, ¿eh? Ojo, como venda la leche... Entiendo que aquí no compres leche. De todas maneras, vamos a abrir aquí... Y que se venda esto. Como se venda la leche, la murió, ¿eh? A ver, así se aprende. Ahí está. Vaya manera vender, ¿eh? A mí a ver si os pasa, ya sabéis. Un poco si lo suelto. No, me da igual. Es que no detecta... No, no sé. Está haciendo así lo detecta, pero ya veis. No sé cuál es el punto exacto donde mejor... Ahí, ¿no? Ahí va rápido, ahí va rápido. Vamos, vamos. 23.000 pavos. ¿Ponemos la casa? 23.000 pavos son huevos. Ah, tenemos que volver dinero. Tenemos que volver dinero. O ponemos la casa. Es que la casa no va a costar más para quitar cosas. No es tan fácil, ¿eh? Me va a costar más de 20.000, 23.000 pavos. A ver, apártate. Vamos a ver cuánto dinero tenemos. Me tenemos 18.000. Ahí también podemos devolver más. También, ciertamente, no es ni mío el dinero. 385.000. Si llegamos a menos 350. De aquí a que vendamos... Todas las abas de soja, que nos sacaremos 100 y pico mil. Ojo que nos da para comprar un campo bien, ¿eh? Un campo de 200.000, algo así. Eso sería lo mejor que podíamos hacer en vez de gastarlo en una casa y gastarlo en películas. ¡Madre! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué está pasando? Igual el peso, la leche... No sé. Yo muy loco igual. A ver, si tenemos 60 puestos, para algo. Para no darnos el piñazo, que ya nos conocemos. Mira, con esa farola me he piñado. Contra ese edificio también. Para ser eso en barco, ¿eh? Podrías poder comprar eso, tío. Que te diera dinero. O casas. Creo que casas también puedes poner y que te den dinero de alquiler. Haces la inversión, ¿no? Y luego lo recuperas en años, claro. Como todo en este juego. Pones algo que te cuesta y luego en años... Luego le vas sacando partido. Podría hacerse vieja las cosas. Tuvías que renovarlo. Cada que es tiempo. Cuidado, cuidado. Cuidado. H... ¡Eh, la leche, maldita sea! ¿Puedo dar la vuelta por aquí? ¿Si subo aquí y bajo por allí? Creo que sí, ¿no? Vamos a probar. Me suena que sí que tiene bajada luego. Ah, pero tiene un túnel. ¿Paseamos por el túnel? Se ve lo que me ha sido. Están flipando luego de hacer el ciento preste. Ah, tengo las luces. Che, pasamos currados, ¿no? Que, por cierto, ¿me sigue para subir? No, ahora mismo. Habrá que si no, tu cartucho ahora con la tontería. Nada, pero aquí no suba a ningún sitio. ¿Y aquí qué? Aquí ya... Aquí me quedo. De hecho, no me deja saltar. Me voy un poco más para atrás. Vale, estamos arriba. No sé si es para nada, pero... Aquí no hay nada. Ahí. Aquí ya miré, ¿no? A ver si hay cartuchos. Ojo, me voy con un cartucho ahora. Ponemos la casa, ponemos las ovejas. Ah, maldita sea, ¿eh? Este bidón... Es traicionero. Es traicionero. No, me decían no. No. Es que no me deja... No tiene colisión. El maldito tonelete. ¿Cómo he subido? Antes. Ahí. Buena ahí. No hay un cartucho aquí. Igual ya subí, de hecho. Cuando estuvimos con la escalera haciendo el loco una vez. Ahí arriba, ¿eh? No, no veo nada. Ahí arriba... No creo yo que... Ah, me gustaría estar más tiempo en el aire para mirarlo bien. Ah, bueno, es que al final vamos a perder tiempo aquí. Pero bueno, se encontraba los 50.000... Ojo, ¿eh? Quedan tres. Quedan tres cartuchines perdidos por el mapa. Anda, si la leche hay adelante. Madre mía. Vamos a dar la vuelta aquí a la manzana. Venga, bien, entonces. Cuando me da cuenta de la leche, vamos a seguir por el camino, ¿ah? Madre mía, macho. La próxima vez hay que dejar la leche antes, ¿eh? Está claro. Este le adelantamos al loco. Vamos, 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 al loco. Un poco barca igual, ¿no? Vale, ya le ponemos el bidón... De leche. Vaciando leche. Y esta producción está vacía, ¿no? 2.500, 3.600. A tope, otra vez. A tope, toda la leche que tengo. En el momento que podamos poner más. Mejor queso. De aquí lechuga, tomate, tal. El otro, que este tiene de todo, ¿no? Exacto, este tiene de todo. Mira, hay agua, ya podemos mirar el agua. Este no gasta nada de agua. ¿Por qué no gasta agua? Algo está pasando aquí. La mien de Mappel, ¿qué le está pasando? Si no gasta agua, igual no produce, ¿eh? O sea, que tenemos ahí dinero perdido. Que tampoco es que pagasen mucho, pero... El vaciado, ¿no? Sí, no nos hemos dejado nada, ¿no? Ah, nada, seguimos bien. Seguimos, seguimos enteros. ¿Por qué no gasta agua el... De los arbolitos, el sirope? ¡Buah, lo loco! La ciudad es mía, el pueblo es mío. En verdad, ¿no? Tengo menos campos, que hay gente que tiene unos campazos, ¿qué vamos? Mira, este campo sí de algodón, ¿eh? Este campo sí. Este campo sí de algodón, mancha. ¡Buah, algún día! ¿En qué ritmo que vamos? No sé yo si me da tiempo. ¿Saldrá el siguiente farming? Que bueno, que salga el siguiente farming también. ¡Eh, eh, eh! ¡Madre! Bueno, hemos ganado pasta. ¿Y estos qué? Habrán acabado de hacer algo. Está currando. Esta gente no hace nada. No, no, iba bien, iba bien. Ah, he enderezado un poco, he enderezado un poco. Un poco más. Por ahí, ¿vale? Un poco más atrás, eh, campeón. Venga, ahí sí. ¡Qué madre, anda! ¡Vámonos! Voy a estar a aparcar abajo, bueno, hay que vender nada más. Y ya va cuando necesitamos leche. ¡Eh, se encontraron! El campo hecho. Y con dos se nota, ¿eh? A la cosa más rápida. Apárcate, apárcate. Mejor tenerlo bien aparcado. Y luego seguro que vengo por aquí intentando hacer algo. Y me molesto. Y ya está cerrado. Y esto había que irnos a llevar estiércol, ¿eh? Lo único que vamos a... Habría que... Primero poner a trabajar la gente. Así que vamos a coger a uno. Y nos le llevamos al otro campo. Y el otro igual, que quita la mala hierba, ¿no? Bien, cobrándome los dos, ¿eh? A ver. Ah, mira, que el le he dejado ahí. Tárgate tú. ¡Colega, colega! Paciente. Vamos a pillar este... Que vaya con el escarador. Dejamos la herramienta, la lavamos ya. Ahí estamos. Y que se vaya por el escarador. Y me quede toda la mala hierba del otro campo. Sí que se nota. A ver, lo ha subido el volumen, ¿eh? Madre, sí que no hago pie. Peligroso esta herramienta con este tractor, ¿eh? Mira que pide pocos caballos. Pero claro, no tener contrapeso alante... Bueno, sí que tenemos, ¿no? Pero... Igual no es suficientemente potente. Aquí hay algo que tú puedas coger, anda. Escargadora esta. Este descarlador... Le pesa menos. Y tiene ruedas, al final... Descargas peso sobre la máquina. Vale. Ábrelo. Y vamos a meterle por ahí. Vamos a poner más en el aire, ¿eh? Esto sí que lo podemos hacer nosotros. Ah, que no quito las malas hierbas. Con un escarador. ¿Por qué no quito...? Porque son luchuguinos, ya. No son malas hierbas, son hierbotes. No se lo había contado yo. Pero bueno, hay que pasar el... No está igual, no está igual. Hay que pasar el cultivador. Así que se van a morir seguro. De hecho, es un poco tontería pasar el escarador. Igual directamente pues no nos deja. ¿Y qué? ¿El cultivador? ¿Qué? ¿Pide otro cultivador también para hacerlo...? A ver si nos va el dinero de la casa, ¿eh? Ya no tenemos tanto dinero. Oye, caballo he tirado, madre mía. A ver, quédate por aquí. ¿Cultivador lo tengo aquí, no? ¿Ponéis a cultivar ya? Si no, noviembre 2. Que nos liamos, ¿eh? Tampoco tengo prisa en dejar los capos perfectos. Hacer ya mantillo en todo, ¿eh? Hacer mantillo en todo. Pasar a todos los el cultivador. Aquí faltaba un poquitín, creo recordar, ¿no? Ya lo he hecho todo. ¡Qué máquina! A veces la máquina funciona. Vamos a mirarlo. A veces la máquina funciona, pero no. Ah, no. Más aquí. Ahí está. Vale, todo esto con mantillo. Por cierto. Esto hay que mejorarlo, ¿eh? Mejoraba mucho los puntos estos, ¿eh? Estoy por pasar otra vez todo, porque esto no lo puedo comprar. Ahora mismo. Comprar información de suelo. 2.000. Y compro esta información de suelo. Vale, a ver si me marca todo, todo el campo. Lo que ampliamos y demás. Es verdad, ahí no pasé yo... Pero ya no me marca aquí las zonas esas raras. Sí que podríamos pasar todo el campo de nuevo, pero... 3.500, ya me he caído sin dinero. De hecho, ya estamos en negativo. Pero bueno, es una buena manera de solucionarlo. Sí que podríamos mandar las muestras... De todo este campo. Que al final se le ha parecido el precio, ¿eh? Yo voy a ser un pelín más caro. A ver. Vamos, que tienes un campo todavía por hacer. Sí que estoy viendo curro, campeón. Y esto hay que echarle a combustible, ¿eh? Bueno, ya, ya. Madre mía, nos vamos a gastar todo el dinero. Pero bueno, por lo menos... Es que esto se vea bien... Es que esto se veía muy mal, ¿eh? Es que se veía como es, tío. No sé por qué no se solapa cuando lo haces, pero... Y todo eso es campo perdido, ¿eh? Eso rojo no lo hemos echado bien porque no teníamos soldatos. Fallo mío. Mira, comprándolo más rápido. En el otro lado, como no tengo dinero, vamos a pasarle las movidas. Aunque luego haces una pasta también. Así que ya no está a qué punto... A pesar rodillito este de atrás, ¿eh? A ver. Ahí te parece bien. Sabrás. Cuidado de la maquinaria, ¿eh? Róbame. Róbame dinero que me da otra parada por ahí. Vale, a ver, el estiércol. Pero bueno, echar estiércol. A ver, ¿qué sentido tiene echar estiércol? Se la tendremos parada. Porque nos faltará bono y demás. Ah, no. Pues estiércol, estiércol. Estiércol que esto da dinero. A ver, nada que me damos un par ahí son 5.000. Lo que nos vamos a gastar ahora. Por la tontería del campo. Vale, pues prioridades. Podríamos pasar el cultivador. Luego echar la cal. Se caería blanco. Luego echar el abono. Se volvería a quedar de color normal. Y luego pasar el rodillo para dejarlo ya en la tierruca ahí guay, como esta. Bueno, a mí me mola. Sin más. Me mola dejarlo así. A ver si sé que la tengo perfecta y ya está. Lo raro es que pase el tiempo y no se... No entre en malas hierras. Pero bueno. Eso ya. Mierda, que lo tiro para atrás. Hace otra vez lo he tirado para atrás. Ya ves. Fallo de mod, eh. No tenga colisión. ¿Podríamos poner algo detrás y tirar la colisión? A ver, ¿alguna cosa pudiéramos poner? ¿Cómo se abrirá la puerta? Ay, ay. Aunque bueno, es invierno. Tirar un poco. Guapa la máquina esta, eh. Que por cierto no es nuestra. Esto es lo único que tenemos alquilado, creo. Sí que podemos haber alquilado el rodillo. No, ya lo tenemos. Ahora ya. Porque para hacer mantillo lo vamos a hacer una vez cada mogollón. Para ayudar un poco. Al final ya hay uno que nos está haciendo el rodillo. Que no está haciendo nada, de hecho. Madre. ¿Tanto pesa el estiércol? Me llamamos buena cantidad, eh. Dos mil y pico. Opa. Que la lías tú. Ya está vacía. A la producción de plantas, eh. Digo flores. Quiero florecitas. Vale, ya con esto no voy una palada. Suficiente. Así que en un futuro, cuando tengamos muchas más vacas. Habrá que echar varias paladas al remolque y con el remolque. La verdad que hay que hacer viajes con esto, ¿no? Pero ya que tengamos muchos estiércol. Poner cerdos. Unos cerdos que comen. Maíz y la virgen. Sorgo también comían. Los sorgos sí tenemos, eh. Pues si podíamos plantar este campo de sorgo. Que se ve una barbaridad de sorgo, en verdad. ¿Por qué cerdos? Bueno, tenemos un duro. O sea, estamos siempre las mismas, eh. Diez cerretes. Pero me harían más estiércol. Ya, sin perdón, no quiero estiércol. Nada, sí lo quiero, pero... El estiércol le quiero para hacer más flores. Pero las flores... El problema que tenemos no es el estiércol. Es el abono. O sea, el estiércol porque no le tenemos. Pero el abono porque hay que comprarle. Así que hasta que no tengamos algo para producir abono... En grandes cantidades... Nos da un poco igual. Te voy a aparcar la que haya de tocar el invierno. Dejar abajo, sí. Dejarlo sin presión. Bueno. Me ha quedado... Perfectamente. Por cierto, ¿cómo lo tenemos aquí? De pulir 16.000. 16.000 que me lo consumo en nada, ¿no? En medio campo. De abonado. Lo primero, la cal. Eso seguro. Vete a ayudar al otro. Estás pensando que vas a hacer tú. Vete a ayudar a nuestro amigo y pasamos el caballo. Pues nada, te he soltado esto para nada. Bueno, por quitar las malas hierbas. Para dejar todo el campo sin malas hierbas, ¿no? Para vernos un poco más... Ah, ya hay. Espérate, está muy roto. 13. Tira. Tira que está todo solo. A ver qué es todo. Ya sabéis que no tiene mucha dirección más. Vamos a derrapar. ¿Se paró? Madre, no suena nada, ¿eh? Con el peso este que llevamos detrás. Menos. No, no se ha parado. Va bien, va bien. Pues tú por el otro lado. A darle caña. Esto es lo más eficiente. A ver. Si tuviéramos un rodillo... Esto, cuando tengamos mucha pasta, lo puedes hacer muy eficiente. Bueno, incluso puedes meter estos dos y luego otro por en medio. Y que lo hacen un periquete. O sea, que coges otro tractor y le metes por aquí. Plas. Venga. Y que vaya a la derecha. Vaya a la derecha. Vaya a la izquierda. Te dejo. Donde quiera ir. O sea, que estas plantas son las grandes, claro. Oye, pues si no me había nada y luego han aparecido. Es raro las plantas, ¿eh? Me hablaba mucho más de las 19. Aquí iban plas, 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 plas. Veías cómo venía la oleada de malas plantas. Porque encima crecen todo malas plantas. O sea, tenía entendido que habían dicho que las primeras plantas iban a crecer más... Bueno, aquí hay un rostro de malas plantas, otro por allí. No todo el campo, pero... Nos da un poco igual porque hace mantillo. O sea, van a morir todas. Puso más abono. Mejor todavía. Pues el mantillo te da un 0,2, ¿no? No te suma abono ni nada. O sea, ¿te suma abono? Quiero recordar que no. De igual que el chemantillo que no. El pH. Nitrógeno. No, aquí no está cambiando nada. Esa línea y medio. De las pasadas de la máquina. Que me deja un hueco ahí. Nitrógeno no está mal. Bueno, por ahí está fatal, ¿no? Por los lados. ¿Ves que este campo? Sí, es este solo que le comí más todavía. Voy a comprar este y este. Este nos da igual. Aunque este es el de ya, nos da igual. Comprar información. Fua, 5.000 para lo que me ha hecho. Hostia, me quedé sin los dos tractores. Quería uno para empezar a fondear. Pasar el abogador. El mini cacharrín este de... El abogador. Mira, pitando. Pues no, deja el caballo aquí. Puede lo más raro. Nada, y lo dejamos. Vamos lanzando poco a poco. Habrá que comprar y luego dejar las tierras bien, ¿eh? Tenemos tiempo de sobra. Noviembre. Supongo que hasta... O sea, el día este que se una cama en el campo le pasamos. Noviembre 2. Lo dejamos ya un poquitín mejor los campos. Iremos viendo. Muchas gracias por verle. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!